Amigos, hoy vamos a explicar una cosa sobre lo que está pasando en el canal Últimamente no subió videos, de hecho hace una semana Que no subió videos porque, aparte de que se me borraron cosas, intros, templetes Imágenes, también de los videos, y algunos videos que iba a subir también Se me borraron, no sé por qué Y aparte de las aplicaciones que estoy usando, a ver si se me traban o cortan videos A ver si está grabando esta cosa, si está grabando Y pues vamos a hablar sobre que no subió videos ¿Por qué no subió videos? Porque principalmente estoy en época, aparte de borrarlos, se me borraron cosas Estoy en época de que exámenes, proyectos, tareas, todas esas cosas Y pues aquí es importante estudiar, porque si no estudiamos podemos reprobar Y si reprobamos no queremos recursos O consejos de Gran Carlos Gran Carlos Gran Duran Bueno pues, porque me llamo Carlos, ¿verdad? Bueno pues, aparte, yo creo que vamos a subir desde el día 15 de diciembre Un poquito más porque ya, ese día salgo de vacaciones Un mes, hasta febrero voy a entrar Como estoy en la prepa pues Y pues eso es lo bueno Un mes de descanso y subiendo videos Que a todo dar Y pues nada más esperar Quiero nomás decirles porque no quiero que Ah, este otro ya no voy a subir videos Ya no voy a hacer sorteo Porque estoy sin empleo el sorteo Ya no voy a hacer el sorteo Y pues me desuscribo No, no, no creo que pase eso No quiero que se desuscriban porque Esto va a seguir hasta adelante hasta que termine Bueno pues Eso nomás quiero decirles, comentarles Que no se agüiten, que si voy a subir videos Y más que nada, que no se agüiten ustedes que me agüiten Yo que no se suscriban pues O que ya no suba videos y que ah, este bote ya no subió Porque unas semanas sin subir videos No manches, ya es mucho Y pues también uno se agüita Y pues nada más esto es La otra es de que Si, siempre el sorteo todavía A los 100 suscriptores Y pues más adelante Ya veremos más torneos Más intros Regalaremos cosas pues también aparte Pero Con el hecho de que se suscriban más Por eso hay que compartirlo y todo eso Vamos a estar grabando esta cosa ¿Sí? Así que todo el rato vamos a ver que está haciendo esto Porque nada, así es mejor Pero bueno Yo creo que eso es todo amigos El día de hoy Voy a esperar una semana nada más Porque falta poquito para diciembre Una semana o menos Para subir otro video Y pues también vamos a ir videos sobre El clon Que está acá abajo Porque ya deben ser los horroros elite Pero ya me salieron Nivel 7 Pero así no sirven de nada Aunque vamos a hacer un video Probándolo después Junto con el clan Bueno pues amigos Eso es todo Antes de que se me corte el video otra vez Y eso es todo amigos Para darle like Suscríbanse para más Solo hay que esperar un poquito más Para que termine los exámenes Y eso es todo Bueno pues Adiós Adiós